Arepiento mucho del acto que cometí. En su momento entregaré, haré lo posible por poder ayudar a la, como siempre he estado, ayudando y apoyando a la Fiscalía en deber de esclarecer los hechos. En estos momentos, pues, debido a que hay tanta, tanta, tantas personas en audiencia, también como medio de comunicación, quiero decir que me arrepiento mucho del acto cometido de corazón. Sé que es una excelente familia, una familia muy amorosa. La verdad, me encuentro muy arrepentido del acto. También quiero que en su momento, señora juez, con todo el debido respeto, pueda yo esclarecer los hechos, ya que hay demasiadas personas en el cual no vinculan, que son miembros de la familia, como son los miembros de comunicaciones, como unos señores que aparecen que no son miembros de la familia, en el cual yo les pido a usted, señora juez, con el debido respeto y con mi promesa, de entregarles a la familia y a usted, señora juez, lo realmente he hecho. Yo sé que no soy perfecto como cualquier ser humano, que me lamento mucho, pero también le pido, por mi seguridad y por mi seguridad y por mi bien, me he hecho respetado esto. Claro que soy consciente del acto que cometí, que pido perdón, pero también quiero expresar... No sé, en ese momento, no sé, me acaloré, lo siento, me acaloré, no sé, perdí el control de mí mismo, señora juez. La verdad, lo lamento mucho. Doctora, algo pasional, algo que me emociona. No puedo estar tranquilo, que en estos momentos de desahogo ya pueda estar yo más tranquilo y será Dios quien me juzgue y me culpe por mis actos. Sé que intenté ser un buen esposo, intenté ser alguien bien de la familia, como lo oí anteriormente, soy un ser humano que cometió errores, nadie es perfecto en el mundo. Sé que durante la transición de mi edad y de mi vida he intentado salir adelante por mí mismo, se ha sido la imagen y el ejemplo de mi familia. Sí, los hechos ocurridos sí fueron tal y cuales, yo estaba hablando con Adriana sobre unos temas realmente no económicos, como decía la señora Carina. Esto, la verdad, yo no sé, en el momento ocurrido me salté, entramos en un choque, en un choque... Señor, señor, lo voy a interrumpir, porque pues tiene que contarles toda la verdad. No puedo estar tranquilo, que en estos momentos de desahogo ya pueda estar yo más tranquilo y será Dios quien me juzgue y me culpe por mis actos. Sé que intenté ser un buen esposo, intenté ser alguien bien de la familia, como lo oí anteriormente, soy un ser humano que cometió errores, nadie es perfecto en el mundo. Sé que durante la transición de mi edad y de mi vida he intentado salir adelante por mí mismo, se ha sido la imagen y el ejemplo de mi familia. Sí, los hechos ocurridos sí fueron tal y cuales, yo estaba hablando con Adriana sobre unos temas realmente no económicos, como decía la señora Carina. Esto, la verdad, yo no sé, en el momento ocurrido me salté, entramos en un choque. Señor, lo voy a interrumpir, porque pues tiene que contarles toda la verdad. Teníamos ya planeado hablar con ella, yo ya tenía planeado, Pilar también ya sabía que yo me iba a reunir con Adriana a las 3 en punto. Realmente no voy a decir tiempo, me confesé, hablé con Adriana y realmente entramos en un estado de choque y yo realmente, no sé, entré en mal genio, entré en medio mal genio. Nunca me había pasado esto, entré en medio mal genio, entramos en discusión, en el cual sucedieron los actos, sucedió el homicidio, en el cual yo desesperadamente no sabía qué hacer. Pensé, no sé, no sé, modalidad rápida, tomé el carro y pues desesperadamente no sabía para dónde llevarla y pues yo fui y la llevé por a una vereda donde pues yo trabajaba como médico veterinario. En cuanto me sometí y la dejé allá y pues tuve ese arrepentimiento, el lado pasional. Señor, 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 todavía no nos ha dicho los motivos y nos ha dicho que los motivos pasionales fueron porque realmente yo me encontraba buscando, ya estaba saliendo con otra persona y me di presionado, me di presionado y pues doctora, yo la verdad, señora, pues yo cometí el acto y fue por ese sentido pasional que yo lo hice. No fue económicamente, como lo dice la señora Karina, sé que es como cualquier ser humano tiene deudas, yo también las tengo, pero realmente fue por un estado pasional porque me vi presionado por, porque, o sea, no sabía cómo separarme de mi señora esposa, pues no mi esposa porque pues legalmente yo estoy casado con otra persona, con la mamá de mi hijo, con Pilar, es una excelente mujer, es una excelente, no tengo por qué hablar mal. Realmente fue pasional porque me sentí presionado, quería desahogarme con alguien y la única persona con la cual yo contaba para... Permíteme un momentito, permíteme un momentito, estábamos diciendo que... Adriana es la única persona a la cual yo le contaba todas las cosas, en el cual yo me desahogué y le conté que tenía otro romance con otra persona, en el cual pues obviamente ella como hermana de Pilar, pues obviamente entró rabia, entramos en discusiones fuertes, en el cual pues tanto yo como ella somos personas de género, en el cual nos enojamos, entramos en discusión, y pues realmente yo me salté, yo me salté, cometí el acto del homicidio. Y pues la verdad me arrepiento demasiado, la verdad me queda que no pueda contar pensar en eso. Y pues, la verdad no, o sea, es difícil, es difícil para uno tener que decir eso. Siempre es duro porque, o sea, al sentido pasional, no quiero esclarecerte que yo haya tenido algo con Adriana, no, sino que yo le conté todo lo que yo había hecho, mis pasiones, las, las... Y... Eh... Sé que no merezco lo mejor, pero estoy muy arrepentido, y yo nunca en la vida volveré a hacer algo así. Sé que perdí un hijo, sé que voy a perder todo, una esposa, voy a perder un hijo, y nunca me volveré a verlos, pero... Me arrepiento bastante de haber hecho eso, porque ese no soy yo, ese no era Jonathan, que todo el mundo conocía. Realmente yo a Pilar, más que todo a Pilar, a mi Pili, le pido perdón. A Humberto, que es un padre para mí, que me enseñó a pescar, me pidió perdón. Y pido perdón a Dios, lamentablemente conocí un error, defraudé a mi familia, a mi hogar, a mis hijos, en el cual... Eh... Sé que pudiera devolver el tiempo, yo hubiera hecho algo así, pero lamentablemente no es el perfecto como cualquier ser humano. Pero sé que en estos momentos, no sé, cuando llegue un día penitenciario es más fuerte que esa, así que de pronto no sé qué va a pasar. Pero sí le pido a la señora juez que yo cumplo con todos los reglamentos, con todo lo que usted me exija. Yo nunca me voy a quedar callado a la... no me voy a quedar a la voz del silencio. No. No. Todo lo que quiera saber Pilar, Sandra, con gusto, a ellos se los voy a decir. Así como varias veces, en varias ocasiones, que tengo la oportunidad de poder llamar al recluido, eh... le he pedido mil veces perdón a mi... a Pilar, a la mamá de mi hijo, a mi familia, y a todos los seres. Sé que cometí un error. Y sólo Dios me podrá perdonar. De todas maneras, a Pilar, a Humberto, un padre para mí, el papá que nunca tuve, les pido perdón. Sé que acto de mal, demasiado mal. Y les pido que me perdonen, que... se los juro que ese no soy yo. Y en mi vida, porque nunca en mi vida pensaba que algo... que se sienta hacer esto. Porque yo también tengo una hermana y no aceptaría que me hicieran algo así. Porque yo cuido a mi familia y esta vez yo mismo la cuide y yo mismo me encargué de quedarlo solo. Y de todas maneras, Pili, te pido perdón. Que cuides a... a nuestro hijo. Y...